Ay la 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 la, ay la 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 Anillo de siete pedras, acamporado en el dedo Que te infuche lo cansante de tener amores tan cedo Ay la 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 la, ay la 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 la, ay la 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 Ay la 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 la, ay la 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 la, ay la 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 Ay la 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 la, ay la 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 la, ay la 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 Carmela tengo un tintero, acceo de tinta amarela Deja me molla la pluma, no te es tintero carmela Ay la 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 la, ay la 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 la, ay la 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 Pari la pandera rata, pa baixa magna mullada donde estemos las mujeres, los hombres no valen nada. Música ¡Ay, la, 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 la! ¡Ay, la, 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 la! ¡Ay, la, la, la!